Hay un lugar en el cielo Donde yo quiero llegar Y aunque la prueba me encuentre Tu mano me sostendrá He decidido negarme A lo que el mundo me da Porque yo sé que muy pronto Cristo nos viene a buscar Hay un lugar donde no habrá Tribulación, ni llanto, ni pruebas Solo habrá gozo y alegría Y adoración Hay un lugar donde no habrá Tribulación, ni llanto, ni pruebas Solo habrá gozo y alegría Y adoración Muchos se han descuidado Y han preferido seguir En este mundo perdido Y lleno de soledad Pero sigue luchando Hasta poder alcanzar Esa corona de vida Que el Señor te entregará Porque hay un lugar Donde no habrá gozo y alegría Y adoración No habrá gozo y alegría Y adoración Ni llanto, ni pruebas Ni llanto, ni pruebas Solo habrá gozo y alegría Solo habrá gozo y alegría Y adoración Hay un lugar donde no habrá Tribulación, ni llanto, ni pruebas Por su abrazo Soy una granulación Si un lugar donde no habrá gozo y alegría Son, ni curras y alegría Ni excreto, niец Ni acertarán Que hay un lugar donde no habrá gozo y alegría Hay un lugar Conrenada De invocación Ni tanto ni prima Solo ahora Con soledad en mi vida Y adoración Solo ahora Con soledad en mi vida Y adoración Solamente ahora Con soledad en mi vida Y adoración Se ha llevado el Evangelio Se ha llevado el Evangelio En Italia Se ha llevado el Evangelio En México Se ha llevado el Evangelio